Hércules en el Colón. Alejo. Hablamos entonces de una ópera, se llama Hércules en Mato Grosso, una ópera que estrenó anoche en el Teatro Colón y que repite funciones hoy, mañana y el domingo. Una ópera en tres actos que mezcla el alemán, el quechua y el portugués y que fue realizada por encargo del Centro de Experimentación del Teatro Colón basada en la expedición realizada por el balón Langdorff y Hércules Florence en 1825. Así sonaba anoche entonces en el Teatro Colón, Hércules en el Mato Grosso.